Bienvenidos a mis lecciones filosóficas. Hoy discutimos sobre el neoplatonismo. La metafísica, ausente en rigor de la filosofía griega desde Aristóteles, reaparece una vez más en el último gran sistema del mundo helénico, neoplatonismo. Por última vez, el gran problema metafísico se plantea en términos griegos, aunque con ciertas influencias cristianas, y de todo el ciclo de las religiones orientales que entran en el mundo greco-romano en los primeros siglos de nuestra era. Este es un, podemos decir, momento importantísimo en el que se divide la filosofía con la única división realmente discontinua de su historia. Por una parte, la filosofía antigua, y por otra, la moderna, o lo que es lo mismo, la griega y la cristiana, los dos modos fundamentales de pensamiento auténticamente filosófico que hasta ahora han aparecido en el mundo. El fundador del neoplatonismo es Plotino, en el siglo III d.C., Él nació en Egipto, intentó marchar a Oriente, a Persia y a la India, con el emperador Gordiano, y actuó luego sobre todo en Roma. Él fue un hombre importantísimo en su tiempo que atrajo la atención devota y fervorosa de muchos de sus discípulos. Tuvo una vida de extraño asquetismo y misterio, y declaraba haber tenido varios éxtasis. Su obra fue recopilada por su discípulo Porfirio en seis grupos de nueve libros cada uno, que se llamaron por eso Eneadas. Esta obra es de un profundo interés, y en sí era una original filosofía que influyó enormemente en el pensamiento cristiano posterior durante toda la Edad Media, especialmente en los primeros siglos, hasta que en el siglo XIII fue superada en influencia por lo escrito de Aristóteles, desconocido en el occidente. El sistema plutiniano está regido por dos caracteres capitales, por su panteísmo y por su oposición al materialismo. El principio de su jerarquía ontológica es el uno, que es al mismo tiempo el ser, el bien y la divinidad. Del uno proceden, por emanación, todas las cosas existentes. En primer lugar, el nus, el mundo de espíritu, el mundo de las ideas, de las formas. El nus, como tal, supone ya una vuelta sobre sí mismo, una reflexión y, por tanto, ya una dualidad. En segundo lugar, el alma es reflejo del nus. Plotino habla de un alma del mundo, que es vivificadora, animadora de todo él, y de las almas particulares, que guardan una huella de su unidad como principios de ellas. Estas almas tienen una posición intermedia en el mundo, entre el nus y los cuerpos que informan. Y el grado ínfimo del ser es la materia, que es casi un no-ser, lo múltiple, lo indeterminado, lo que apenas es, sino sólo en el último extremo de la emanación. El alma, como tal, ha de libertarse de la materia, en la que tiene una serie de recaídas mediante las reencarnaciones que admite la teoría de la transmigración. Hay la posibilidad, muy frecuente, del éxtasis, es decir, del estar fuera de sí, en que el alma se liberta enteramente de la materia y se une y se funde con la divinidad, con el uno y se convierte, finalmente, en el uno mismo. Recogiendo una idea de Platón, Plotino da una gran importancia a la belleza. Lo bello es la apariencia más visible de las ideas y en ello se manifiesta el mundo suprasensible en forma sensible. El neoplatonismo es panteísta. No hay en él una distinción entre Dios y el mundo, del creador y lo creado. Este procede del uno, pero no por creación, porque esta idea es ajena al pensamiento griego, sino por emanación, es decir, el mismo ser del uno se difunde y manifiesta, se explícita en el mundo entero, desde el luz hasta la materia. Plotino emplea metáforas de gran belleza y sentido para explicar esta emanación, este proceso divino. Compara al universo, por ejemplo, con un árbol cuya raíz es única y de la cual nacen el tronco, las ramas y hasta las hojas, o también, de un modo aún más agudo y profundo, a una luz, a un foco luminoso que se esparce y difunde por el espacio todo, disminuyendo progresivamente, en lucha con la tiniebla hasta que se extingue de un modo paulatino. El último resplandor, al apagarse ya entre la sombra, es la materia. Es siempre la misma luz, la del foco único, pero pasa por una serie de grados en que se va debilitando y atenuando desde el ser plenario hasta la nada. Se ve el parentesco que tiene la doctrina neoplatónica con algunos motivos cristianos, tal vez por la influencia del maestro de Plotino. Este fue gran amonio sacas, por esto ha ejercido tan gran influencia en los padres de la iglesia y en los pensadores medievales, sobre todo, en los místicos. Un gran número de los escritos de estos son de inspiración neoplatónica y ese panteísmo ha sido un grave riesgo que ha tenido que bordear constantemente la mística cristiana. En rigor, Plotino es la primera mente griega que se atreve a pensar el mundo, sin duda bajo la presión de la doctrina cristiana, es propiamente como producido y no simplemente fabricado, ordenado. El mundo tiene un ser recibido, es producto de la divinidad, el uno. Pero el pensamiento helénico no es capaz de enfrentarse con la nada. El mundo ha sido producido por el uno, pero no de la nada, sino de sí misma. El ser divino y el del mundo son, en última instancia, idénticos. De ahí el concepto de emanación, la forma concreta del panteísmo neoplatónico, que es, en definitiva, el intento mismo de pensar la creación sin la nada. Esta es la reacción característica de la mente griega ante la idea de creación introducida por el pensamiento judeocristiano. El hombre tiene una posición intermedia en todo esto, en este sistema de Plotino. Está situado entre los dioses y los animales y se inclina a unos o a otros, dice, y tiene una referencia a lo superior y puede elevarse hasta lo más alto. El hombre, añade Plotino, es una hermosa criatura, todo lo bella que es posible, y en la trama del universo tiene un destino mejor que todos los demás animales que hay sobre la tierra. Gracias. 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 Gracias.